Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito y diseñado para que aprendas paso a paso y por ti mismo todo lo que necesitas saber sobre este fantástico instrumento Recuerda suscribirte Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estáis en laescuelademusica.net Y aquí empezamos el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito, un curso online Un curso donde no nos hace falta saber nada, ningún conocimiento previo Porque vamos a aprender todo lo que necesitamos para convertirnos en unos buenos guitarristas eléctricos Bien, cuando entréis en la escuela de música y entréis en el curso de guitarra eléctrica para principiantes Un curso gratuito, un curso que podéis acceder inmediatamente Encontraremos que en la lección número 1 tenemos 3 vídeos Uno, el que estáis viendo ahora, que sería donde doy algunas explicaciones y voy a comentar los vídeos que vienen a continuación El vídeo 2, el vídeo 3 El vídeo 2 es un vídeo donde explicamos la primera técnica que aprenderemos Que es el punteo con la púa Para tocar la guitarra eléctrica usaremos una púa Un elemento de plástico, muy económico Que habitualmente se usa para este instrumento Algunas personas me preguntan ¿Se puede tocar la guitarra con los dedos? Sí, por supuesto, no hay problema Si no queréis usar púa podéis usar los dedos Pero esto es otro tipo de técnica, se llama fingerpicking Y haremos un curso también sobre ello De momento, concretamente en estas lecciones vamos a hablar de la técnica de la púa Bien, entonces en este segundo vídeo que estéis viendo ahora en la pantalla El segundo vídeo de la lección explico cómo es la técnica del punteo con la púa ¿Vale? Básicamente tocaremos abajo Encendemos el amplificador primero Básicamente es tocar la primera cuerda que sería la de abajo Hacia abajo con la púa y hacia arriba Abajo, arriba Esto es el punteo con la púa De ahí pasaremos a la segunda cuerda Abajo, arriba Abajo, arriba Y la tercera cuerda Abajo, arriba Abajo, arriba Es una técnica muy sencilla Muy fácil de aprender Y muy fundamental porque sobre ella se va a pasar todo lo que luego haremos en la guitarra Así que trabajarla bien Estudiaros el vídeo detenidamente El segundo vídeo de la lección 1 El que estáis viendo en la pantalla Para este tema También podemos tocar las cuerdas más graves Las cuerdas van de la 1 a la 6 La 1 es la de abajo La más aguda 2, 3, 4, 5 y 6 Las más graves La cuarta, quinta y sexta se llaman bordones Y son lo que configuran la parte más baja, más grave de nuestra guitarra Bien, entonces en principio utilizaremos Las tres primeras cuerda Este ejercicio de punteo con la cua Practicarlo todos los días Si queréis avanzar en este instrumento o en cualquiera Es fundamental que toquéis todos los días No hace falta que sea mucho Pero por lo menos 5 minutos 5 minutos al día Se puede aprender mucho en 5 minutos al día Siempre y cuando toquemos todos los días ¿De acuerdo? Entonces esto en lo que se refiere al vídeo que trata de El punteo con la cua A continuación encontraremos un tercer vídeo En el cual hablaremos de los controles ¿Qué son los controles? Pues hablaremos de los controles de la guitarra Concretamente los controles Que veremos serán los propios de la guitarra Que son estos botones que vienen aquí Potenciómetros, que también se llaman Giratorios que me permiten controlar el volumen y el tono Luego tenemos un selector Que me permite controlar la señal que me llega De las diferentes llamadas pastillas O micrófonos o captadores Estos elementos que son los que recogen La vibración de las cuerdas Y la transforman en electricidad De esto ya hablaremos también En una lección posterior De momento simplemente Veremos lo más básico Entonces aquí vemos un amplificador Que es este que está aquí Bien, este amplificador Tiene una serie de botones también Giratorios Que controlan tanto el volumen como el tono De todo esto hablo en el tercer vídeo Por favor, estudiarlo con detenimiento Aparte de hablar del amplificador También hablaremos de los controles de la guitarra Un poco más adelante Voy a adelantar el vídeo Aquí lo tenemos Aquí vemos En un plano más cercano Los diferentes controles de la guitarra eléctrica Esto incluye, aparte de estos botones Que me regulan el volumen Como veis También el tono Cambia el tono El tipo de sonido Según lo mueva Y el selector Que según lo ponga Cambia el sonido también De la guitarra Esto todo lo explico En este tercer vídeo Y por otro lado Veremos también Otro tipo de guitarra eléctrica Que es una guitarra de caja Porque esta guitarra que hemos visto aquí No tiene caja Es de madera sólida Un poco pesada Por eso nos viene bien utilizar la cinta Y en esta que vemos ahora en la pantalla Que está en el tercer vídeo Recuerdo Esta tiene caja Y por tanto Funciona de forma un poquito diferente También pesa Aunque no sea de madera macia Tiene también otros controles Diferentes tipos de control Pero similares Tiene también Pastillas, captadores Como ves aquí Aquí en este caso Tiene solo dos Y tiene un control también Un selector arriba Aquí está abajo Y en esta guitarra Está arriba De esto hablamos En la última parte Del vídeo número 3 Disponible en LaEscuelaDeMusica.net De forma gratuita Y online Así que Recomendación Que os suscribáis Ahí tenéis El correo electrónico Que es LaEscuelaDeMusica.net Arroba Gmail.com Ahí os podéis suscribir Y os puede llegar por correo Todas las notificaciones Acerca de nuevos cursos Nuevas lecciones Todo gratuito Todo de libre acceso Para todo el mundo Y muy interesante Que lo compartáis Con vuestros amigos O si sois profesores Con vuestros alumnos Y con cualquier persona Que queráis Dudas Preguntas Me las podéis hacer Por correo electrónico Por supuesto Yo estaré encantado De contestaros LaEscuelaDeMusica.net Arroba Gmail.com ¿Qué ocurre si no tenemos Una guitarra eléctrica? ¿Tenemos el dinero De comprarnos una? Pues podemos usar Otro tipo de guitarra Por supuesto Podemos usar Una guitarra acústica La guitarra acústica Es una guitarra Que tiene caja Como esta Y tiene cuerdas De metal Y todo lo que aprendamos En la guitarra Eléctrica Lo podemos aplicar A la guitarra Acústica también Si no tenéis amplificador Para la guitarra Eléctrica También podemos estudiar Sin amplificador No sonará Casi nada Salvo que sea Una guitarra De caja Pero Poneros en búsqueda Si no podéis comprarlo Porque no tenéis dinero Preguntad Este amplificador No me costó nada Estaba en casa De un amigo Lo tenía guardado En un trastero Y le dije Oye ¿Qué haces con eso? ¿Me lo vendes? Dice No, te lo regalo Llévatelo Porque yo no lo quiero Funciona Es antiguo Tiene algunos defectillos Pero Viene muy bien Tengo más amplificadores Claro Pero este me gusta mucho Y podemos conseguir Gratuitamente Un amplificador O un amplificador Averiado Que Se pueda reparar Nos puede salir La reparación Económica Si no es Mucha cosa Y nos Y nos Podríamos conseguir Un amplificador De la reparación De Colombia México Venezuela Que me estáis siguiendo De Estados Unidos De toda la comunidad De hispanohablante Me estáis siguiendo En el curso De guitarra española Y espero que me sigáis También en el curso De guitarra eléctrica También podemos usar Una guitarra española Para tocar Con la púa Exactamente De la misma forma Así que No hay problema Podemos hacer el curso De guitarra eléctrica En todos los casos Es posible también Cambiar las cuerdas De una guitarra española Y ponerlas De metal Sí Pero Mucho cuidado Porque las cuerdas De metal Suelen tener Mucha más tensión Y pueden Arruinar Vuestra guitarra Española Entonces De esto ya hablaremos En un taller Que voy a hacer Sobre Cómo adaptar Una guitarra española Para tocar Con cuerdas de metal Entonces Bien La única recomendación Que estudiéis Todos los días Aunque sea Solo Cinco minutos Pero todos los días Muy importante Y estudiaros bien Todos los vídeos Que tenemos En laescolademusica.net Son gratuitos Podéis verlos Cuando veáis Suscribiros Me podéis ver En el facebook Facebook.com Barra Lascuelademusica.net Muy fácil de recordar Facebook.com Lascuelademusica Barra .net Perdón Lascuelademusica Facebook.com Barra Lascuelademusica.net Eso es Donde me vais a encontrar Agregarme en el facebook Podéis me hacer unos likes Que vendrán muy bien Para que este proyecto Vaya adelante Y en twitter Twitter.com Barra Escuelamusica.nt Twitter.com Barra Escuelamusica Punto Perdón Escuelamusica.nt Es mi usuario De twitter Muchísimas gracias A todos los que me habéis Contactado por twitter Me habéis hecho likes Y estáis en contacto conmigo A través también de esta red Por favor Compartid este contenido Si os gusta Porque nos vendrá Estupendamente Para Continuar este proyecto Así que A vuestras guitarras Y Estudiar Nos vemos para En la segunda lección En la cual Hablaremos de La mano izquierda Hasta pronto Muchas gracias Por vuestra atención Y por vuestro interés Nos vemos En la próxima lección Y recordad Suscribiros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.